¿Qué es Oprah Winfrey? Desde muy temprana edad nos dio un interés inusitado en el aspecto noticioso del mundo. A los 19 años de edad ya era reportera y copresentadora para la ABC en Baltimore. Al encontrarse constreñida por la objetividad requerida para el reportaje de noticias, en 1977 se convirtió en co-anfitriona del programa matutino La Gente Está Hablando. De ahí en adelante todo es historia. Oprah es una maestra en el formato del talk show, entrevistas serias y personales. Y en 1985 tenía el show de Oprah Winfrey, programa ganador de muchos premios Emmy, galardones que se entregan anualmente como premio a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Su paso por el cine también es histórico a partir de su aclamada intervención en El Color Púrpura, de Steven Spielberg. Oprah tiene su propia empresa productora de películas, otra de programas de televisión, un famosísimo club de libros y una revista leída por miles y miles de mujeres. Oprah está involucrada en numerosas actividades filantrópicas, tales como la Red de Ángeles de Oprah, que patrocina iniciativas de caridad en todo el mundo, además de abrir en el 2007 una escuela en África del Sur para niñas discapacitadas con un costo de 40 millones de dólares. Desde Europa, José Luis Vilmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Oprah Winfrey. ¡Gracias!